Hola chicas y chicas, hoy estamos en un nuevo video de minecraft Ups, que he hecho, bueno, no había subido video porque he estado en temporada de exámenes Y pues, no he tenido tiempo, he estado revisando el canal y todo eso, pero de ahí no fue nada Y aparte, había intentado grabar, pero a capturar, gracias a la acción, o acción, como se diga, se llame No, no pude subir video porque no me grabó, grabé como 10 minutos, pero no hice gran cosa, solamente expandir esto Esto que hay por aquí, creo que otro pico, y listo, y otra hacha Y eso es todo, así que, bueno, espero que les esté gustando la serie Ya tengo más o menos la idea de cómo voy a hacer la trampa de mobs Porque en todo este tiempo, que no pude subir videos Intenté, bueno, más bien, entré a un server y me puse a jugar a Skyblock Y pues hice una trampa de mobs que funcionó Y pues, estaba muy bien, bueno, a mí me gustó bastante Y pues, puse 50 bloques de altura Uy, esto acabo de nadar, 50 bloques de altura Y ahí hice, hace de cuenta que, aquí, un cuadrado así Bueno, no, yo de cuadrado Ya después lo verán, aún no sé si en este, pero, bueno Lo que, qué propósitos tenía, ay, no lo recuerdo Ay, rayos, 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 rayos Bueno, pero miradme un momentito en lo que, me fijo cuáles son los retos Así que, ya regresamos Puedo ya regresar Ya fui a, ya más bien, ya me fijé Qué más retos tenemos Y pues, creo que lo que voy a hacer hoy será expandir hacia allá Y construir la casa Si no, es que hacer la trampa de mobs Por el momento, es que no sé Bueno La, esta, es que yo tengo un poco recursos Pongo 5 de tierra Así que, bueno Vamos a hacer la casa de una vez ¿Por qué? Ups, porque si me da la gana Bueno Vamos a expandir un poco Así, acá A ver, vamos a cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Entre 2, será 4, ¿no? Más o menos 1, 2, 3, 4 Y si pongo uno aquí y otro acá Me quedan por aquí 4 Sí, perfecto Bueno, voy a quitar Voy a hacer la shift Ay, es que soy boba 1, 2, 3, 4 Aquí, perfecto Vamos a ver Aquí Y aquí expandimos hacia acá 3 Y 5 Y aquí ya Voy a poner este otro para Poder moverme Estoy haciendo por el carro que pasó 1, 2, 3, 4, 5 Bien Está perfecto Bueno, así básicamente será como Va a quedar atrás Porque va a quedar ahí Puse una loza Lo que hice fuera de cámara Y voy a estar pensando En comentar una serie de mods Ok, ya tienen demasiadas series Que tendría yo supercargadas Bueno, en el canal Que ni siquiera voy a terminar La verdad Pero pues Pero como ya es Ya les dije He estado inactiva Porque he estado La semana pasada Estuve en temporada de exámenes Y operaron a mi mamá Y pues Tengo que ayudarle a mi mamá A los deberes de la casa Y a cuidarlo Entonces pues Por eso he estado inactiva Se supone Bueno, más bien Descargué un launcher Creo que ya les dije Pero descargué un launcher Se llama Mineshafter Mineshafter Por aquí les voy a dejar El nombre del Del launcher este Y Este launcher Lo que hace es Ponerte una skin Pero sigue siendo No premium O sea, tu minecraft Sigue siendo pirata Pero pues Creo que estaría muy bien Para que Pues ya sepa También He visto Un skin Que Es de una Chica Con una gorra Como el entrenador A pokémon Y está muy lindo La verdad Se los voy a enseñar Tengo que hacer Ahorita mismo Un horno Voy a hacer un horno Tengo que hacerlo O no voy a hacer un horno Yo Bueno También he estado Practicando Creo que ya lo dije Bueno Pero si Estuvo en lindo Voy a dejar por aquí La imagen Sería demasiado Pero no Está bien Voy a darme el tiempo De buscar El skin Descargarlo Y todo eso Bueno Está bien Dormi Durmamos No sé cuánto dura Dure Pero va Que yo voy a estudiar Así que voy a grabar Este video va a durar Unos Más o menos Es que no sé Díganme De cuánto tiempo Quiero que Dure Cada capítulo De la serie Y ya Si yo Pero voy a restaurar Esto Bueno Ya Ya Así de ahí Consigo Tierra No Ya Porque Siempre Soy la niña Fai Creo No sé si Contra Lec Pequín Pero Me encanta La canción De su intro Y ella misma Se dice La niña Fai Lo siento Pero Te arrebate De una La niña De una Fai Lec Más bien Kim Bueno Siempre en un video Bueno Más o menos En todos mis videos Bueno En los de esta serie Están ocurriendo Demasiados Fails Demasiados Otra cosa Que quería pedirles Es que me dejaran aquí Mini Preguntas Y mini Juegos Que ustedes quieran Que yo juegue Obviamente Para El especial 50 subs Digo Bueno Ya no va a ser 50 subs Sino 60 subs Si Gracias a ustedes Ya llegamos a esa cifra En serio Gracias No sé Sin ustedes No sé Ya yo nada Voy a Pero en el momento No voy a poner las orillas Para Creo que con esta tierra Esta Madera No me va a alcanzar Esperemos que sí Vamos a quitar Esto también Tengo hambre Podrían Darme Comida De la tarde De correr Pero es que Tengo Samaña De correr No No me va a alcanzar No me va a alcanzar Tendré que aguantarme Pero pues Nuestra casa va a ser básica Aquí voy a unir las puertas Aquí voy a ir Necesito Estos dos Así va a ir Esta la entrada Entonces Puedo quitar Este Porque creo que Ni siquiera Hay arena No sé Para qué estoy haciendo Lo siento Pero Nuestra casa No va a poder Tener ventanas Bueno A ver Qué haremos ¿Qué haremos ahora? Bueno Es que la verdad Últimamente También no he grabado Porque he tenido un poco de flojo La verdad ¿Para qué Hacer un minuto? No, no, no Bueno Así que como No quiero que Se aburran Este Voy a dejar el video Hasta aquí Pero Como recompensa Tratarles de subir Otro video No sé si sea hoy Bueno Tratarles de subir Otro video Me recompensa De que este video Es muy corto Entonces ¿Qué fue? Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle manita arriba Y Recuerden Dejarme Sus preguntas Y opiniones De que quieren que juegue Para el especial 60 subs Así que Nos vemos en la próxima Adiós